Yo vi a Marrake, de Marrake vengo ahora Porque me enamoré de una itana mora Yo vi sus ojos de mora y su cara de musulmana Y yo dije pa' mí que la iba a hacer itana Por amor, por amor se quito el velo Por amor, lavando los palacios Por amor, seguido a mi tierra Por amor, volvía boitano Por amor, se quito el velo Por amor, lavando los palacios Por amor, seguido conmigo Por amor, volvía boitano Viendo que ya me quería A morería me marché En busca de una morita Que me sepa comprender Con mi cachimba en la mano Me pongo ciego noche y día Y con mi morita en la vera Facilando de noche y día Por amor, por amor, seguido el velo Por amor, lavando los palacios Por amor, seguido a mi tierra Por amor, volvía boitano Por amor, seguido el velo Por amor, lavando los palacios Por amor, seguido conmigo Por amor, volvía boitano Por amor, seguido el velo Por amor, seguido el velo Por amor, lavando los palacios Por amor, seguido a mi tierra Por amor, volvía boitano Por amor, seguido el velo Por amor, lavando los palacios Por amor, seguido conmigo Por amor, volvía boitano